Gobernador de Florida busca prohibir moneda digital centralizada. Haga sus envíos de dinero con RIA desde la plataforma de Diario Las Américas. Hoy es martes, 21 de marzo, noticiero en 90 segundos. El gobernador Ron DeSantis instó a la legislatura de Florida a impulsar un paquete de medidas que prohíban el uso de moneda digital de bancos centralizados dentro del Código Mercantil del Estado para proteger a los floridanos de la instrumentalización del sector financiero que pretende la administración del presidente Joe Biden. El gobernador dijo que pretende proteger a los ciudadanos de Florida del control federal a través del dinero digital. La Reserva Federal de Estados Unidos deberá resolver un dilema esta semana entre aumentar sus tasas de interés y potencialmente alimentar la crisis bancaria o mantenerlas a su nivel actual a riesgo de moderar su combate a la inflación. Una de las funciones principales de Fed es controlar la inflación que sigue alta y erosiona el poder de compra de los estadounidenses. Las tasas de interés son su principal herramienta para combatir la subida de precios. Al aumentarlas, el organismo encarece el crédito para consumo e inversión y desalienta así la demanda para enfriar la economía. Una guerra por el botín de dinero se estaría dando en el interior del chavismo. Medios oficialistas y disidentes del régimen venezolano revelaron un nuevo desfalco en la petrolera estatal PDVSA. Los dedos acusadores señalan al vicepresidente económico y ministro de Energía y Petróleo, Tarek El Aysami. El exfiscal Zair Mundaray, quien está en el exilio, apunta a que se trata de una guerra de familias en el chavismo. La ofensiva de Japón remontó y en el noveno episodio sin outs, Munetaka Murakami remolcó dos rayitas para que Japón, que va por su tercer cetro en el Clásico Mundial de Béisbol, venciera seis carreras por cinco a la selección de México. Y de esta manera se mida hoy en la noche a Estados Unidos por el título del magno evento. Si desean ampliar estas y otras noticias, visiten DiarioLasAméricas.com El Clásico Mundial de Béisbol regresa a Miami. El Long Depot Park, casa de los Miami Marlins, se convierte en el primer estadio en la historia del torneo, en ser sede de partidos de las tres rondas. Diario Las Américas tendrá una amplia cobertura y podrá disfrutar momentos exclusivos con los protagonistas del mejor béisbol del mundo. Diario Las Américas, hecho por hispanos para todos.